Bien, ahora vamos a centrar la atención en los indicadores para evaluar el ámbito de la comunicación. El niño con parálisis cerebral con frecuencia manifiesta problemas en el área del lenguaje oral a causa de desórdenes en el control de la respiración y deficiente funcionamiento del aparato fonador en su conjunto. Las dificultades de expresión pueden manifestarse desde una lentitud del habla, pueden manifestarse también en modificaciones de la entonación, modificaciones en la voz, hasta la ausencia de habla o la mera emisión de sonidos guturales. También se ven afectadas la expresión gestual y el apoyo de la mímica corporal en la comunicación. Para una primera evaluación de la comunicación se sugiere la observación y el registro de indicadores como Reconoce objetos familiares, reconoce imágenes de la familia, de sí misma, de objetos, diferencia entre personas familiares y extrañas, es capaz de hacer parejas objeto con objeto, objeto con imagen, comprende mensajes sencillos, tiene lenguaje oral. Tendremos que ver también y observar la discrepancia significativa entre comprensión y expresión. Tendremos que ver si presenta dificultades orales motoras, si tiene un adecuado control de babeo, es capaz de cerrar buena oclusión dental, es capaz de cerrar la boca, es capaz de control voluntario de la lengua. Ahora, evidentemente estos aspectos son a observar en los primeros años de escolaridad, pero sin duda los tenemos que tener en cuenta. También nos fijaremos si el habla es ininteligible para extraños y si también lo es para personas cercanas. Lo normal es que en los entornos próximos, aunque tengan una habla no excesivamente clara, pues les comprendan. Entonces estos aspectos son muy interesantes de observar y evaluar. Vamos también a fijar la atención en si se comunica solamente con sonido, utiliza palabras sueltas. A veces es la mirada la que tiene intención comunicativa, por medio de señalización, tanto con la mirada como con gestos o manuales. Si utiliza gestos de algún tipo, con la cabeza, con las manos, con intención comunicativa. Tendremos que centrar nuestra atención, ver si es capaz de imitar movimientos orales, imitar sonidos, imitar sílabas o palabras. Tendremos que tener información si es capaz de expresar sus necesidades básicas de alimentación, de cuidado del cuerpo. ¿Es capaz de expresar sus sentimientos? Nos podemos preguntar. ¿Es capaz de expresar alegría, tristeza, enfado? ¿Presenta frustración asociada a la dificultad de hablar? ¿Le genera ansiedad, disgusto? En este sentido, debemos prever cómo se llevará a cabo la interrelación y comunicación con su grupo de iguales. Un aspecto importante. En ocasiones será necesario introducir sistemas aumentativos o alternativos de comunicación e incorporar el uso de ayudas técnicas en el desenvolvimiento normal del aula. Es importante, en este sentido, planificar la formación de los educadores, profesores y del entorno familiar en el dominio de las técnicas y recursos materiales que van a ir introduciéndose. Si tiene lenguaje oral y en qué grado es inteligible, si utiliza algún sistema aumentativo-alternativo, como decimos, si emplea algún sistema codificado para manifestar el sí y el no, es decir, la afirmación y la negación comunicativa, cuáles son los gestos más usuales y su significado, y por qué no, si ha recibido algún tratamiento logopédico, pues tendremos que recopilar toda esta información para completar toda la evaluación de aspectos comunicativos. Bien, una vez realizado esto, podemos seguir avanzando y fijar nuestra atención en los indicadores para evaluar el ámbito de las capacidades cognitivas. Es frecuente demandar a los departamentos de orientación de los centros la valoración de los alumnos con diversidad funcional motórica, para que esta evaluación se centre en el estudio de sus posibilidades cognitivas, solicitando incluso una descripción del grado de retraso madurativo presentado por este tipo de alumnos afectados en el parálisis cerebral, pina bífida, distrofias musculares... No obstante, es preciso recordar que a muchos de estos alumnos no pueden aplicarse las pruebas estandarizadas que existen en el mercado, ya que las de uso más común suelen ser verbales o manipulativas, y frecuentemente son las dos áreas que tienen afectadas, y sus posibilidades de comunicación y manipulación van a ser por debajo de sus posibilidades reales. Por tanto, la utilización de estas pruebas dificulta la obtención de un diagnóstico ajustado. Este inconveniente podría resolverse contando con baterías de test adaptadas. Además, la experiencia demuestra que muy pocos servicios de orientación cuentan con variedad de test que puedan ser aplicados a través del uso de medidas técnicas y por tanto puedan ser adaptados a los restos motores o a las capacidades de movilidad y de control que pueda tener el alumno con diversidad funcional motórica. Por ejemplo, es fácil sustituir la ejecución de algunas pruebas de papel y lápiz por la aplicación de esa misma actividad a través de un comunicador con un pulsador o conmutador acoplado y ajustado a las posibilidades de acción del usuario. Este es el proceso en el que hay que ir avanzando para mejorar este tipo de pruebas de volante. Una cuestión tan simple como recurrir a los sistemas de rastreo, rastreo humano, no se realiza en ocasiones. ¿Por qué? Porque generalmente no se tiene el tiempo necesario y estos chavales, este tipo de alumnado requiere mucho tiempo para su evaluación y por otra parte porque estamos poco habituados a respetar los tiempos de respuesta que ellos necesitan, a sus ritmos de ejecución. Y ante esta dificultad nuestra de ser capaces de adaptarnos a sus ritmos de ejecución, tenemos la facilidad para interpretar y adelantarnos a lo que realmente nos quieren decir. Por lo tanto, estamos cometiendo un error muy grave. Porque por bien que interpretemos la información que nos aportan, no tendremos su valoración ajustada. Son sorprendentes los resultados de estos alumnos si se les posibilita el dar su respuesta a través de un sistema informático. Hay que utilizar sistemas informáticos por medio de teclados residentes en pantalla, por sistemas de barrido, por pulsadores de rastreo y ofreciéndole el tiempo necesario para su ejecución. No debemos adelantarnos y, como hemos dicho, no debemos interpretar lo que nos quieren decir. Como conclusión, se plantea que al disponer de datos sobre las posibilidades motoras de desplazamiento, de manipulación, comunicación, etc., del alumno con diversidad funcional motórica y de los recursos materiales humanos con los que vamos a ir paliando o solventando algunas de las dificultades de este alumno que este alumno presenta, la verdadera valoración de cada caso la realiza el profesor tutor con su equipo de especialistas de apoyo a la integración, aprovechando las experiencias que posibilitan el desenvolvimiento en el trabajo escolar en un ambiente normalizado, motivador y enriquecedor con el que ofrecer la situación del aula. Ahora pasamos a hablar de los indicadores para evaluar el ámbito perceptivo visual. Uno de los trastornos frecuentes que acompaña a la parálisis cerebral y a otro grupo de diagnóstico dentro de lo que sería la diversidad funcional motórica son las alteraciones oculares. Podemos tener diferentes tipos. Alteraciones las vamos a dividir en dos apartados. Alteraciones en la estática ocular existe una lentitud e inestabilidad en la fijación de la mirada que se manifiesta por oscilaciones de los ojos. Las oscilaciones son de amplitud variable y a veces pueden presentar una incoordinación en los movimientos oculares. Este sería el primer tipo de alteraciones de la estática ocular. Y después podríamos hablar también de alteraciones en la dinámica ocular. Pertenecerían a este apartado dificultades para realizar un seguimiento ocular adecuado, la elevación de la mirada y lograr la convergencia en la visión, el estrabismo, lo referimos a él. Estos trastornos ocasionan alteraciones en el desarrollo perceptivo-visual y dificulta en el aprendizaje. De ahí la necesidad e importancia de conocer cómo percibe nuestro alumno. Se detallan unos indicadores que nos pueden ayudar a realizar esta tarea. Y vamos a centrar nuestra atención en si es capaz de mantener la mirada en algún objeto, una persona, una lámina, si es capaz de fijar la mirada o se acerca mucho a los objetos para mirarlos, si realiza movimientos de barrido con la cabeza al mirar una lámina, si diferencia mejor los contornos que dibujos con mucho detalle, si mira a los objetos cuando los está manipulando, se hace varios intentos para agarrar o alcanzar un objeto, si localiza un dibujo dentro de una lámina, si nombra dibujos colocados horizontalmente, si también lo hace, si nombra dibujos colocados verticalmente, en qué lugar de la mesa percibe mejor, si la parte de arriba, si la parte de abajo, la derecha o la izquierda, en qué actividades y con qué materiales se han encontrado alguna dificultad. Y con estos aspectos, con estos indicadores, damos por centrado el trabajo, evaluado el trabajo en cuanto a la percepción visual. Ahora pasaríamos a centrar el trabajo en los indicadores para evaluar el ámbito de la autonomía personal. En el ámbito de la autonomía personal se incluyen las tres acciones más habituales en la vida diaria, el vestido, el desvestido, el aseo personal y la comercia. Las dificultades de movilidad y control postural condicionan el desenvolvimiento en estas actividades diarias, disminuyendo la autonomía del niño con diversidad funcional motórica. Es importante evaluar el grado de independencia y las ayudas que van a apreciar en cada tarea para iniciar el aprendizaje desde los niveles iniciales. Retirar las ayudas en función de los logros que se vayan consiguiendo para programar nuevos objetivos y nuevas metas. Los indicadores que a continuación se van a ir detallando están referidos al contexto escolar y deben ser también considerados, contrastados y ampliados en el contexto familiar. Estos indicadores tienen un margen de aplicabilidad amplio dependiendo del desarrollo motor del niño y de sus capacidades manipulativas. Así, pueden ser utilizados a lo largo de toda su escolarización. Son representativos de este ámbito los indicadores siguientes. Centraremos nuestra atención en que quita él solo el abrigo, colabora en quitarse el abrigo, las prendas complementarias, se pone él solo algún tipo de babi, bata, cazadora, es capaz de abrocharse botones, suelta los cordones de las zapatillas, es capaz de controlar esfínteres, no necesita ayuda para colocarse en el baño, se lava él solo las manos, come solo el almuerzo, es capaz de desenvolver su almuerzo, bebe de una jarra, un vaso, con solo, para el almuerzo toma diferentes alimentos, desde bocadillos, yogurts, galletas, tiene un adecuado control del babeo, o no es así. Con estos indicadores, pues ya daríamos por evaluada el ámbito de autonomía personal. Y pasaríamos a hablar de los indicadores para evaluar otros trastornos asociados que nos podemos encontrar. Es conveniente conocer la existencia de crisis convulsivas, posibilidades de lograr un adecuado control de esfínteres, o la presencia de otras deficiencias asociadas. De este modo, que pueden establecer un programa de intervención adecuado. Entonces, respecto a las crisis convulsivas, es conveniente para los equipos educativos estar familiarizados con estos procesos. Conocer la medicación que los alumnos tienen prescrita y van tomando, si la toman adecuadamente. ¿En qué medida puede afectar a su rendimiento en el centro de esta medicación, o este tipo de crisis? Vamos a ir centrando nuestra atención en los signos de alerta que nos hacen prever la aparición de estas crisis y, sobre todo, es necesario desmitificar el proceso en sí. Abordando con serenidad las crisis y sabiendo cómo hay que actuar en cada momento. Respecto al control de esfínteres, un aspecto de autonomía personal, pero también es un aspecto que vamos a tratar aquí como trastorno asociado, no es lo mismo que un escolar no controle estas necesidades básicas por presentar retraso madurativo que por tener serias dificultades motorias, por padecer problemas urológicos, o por tener secuelas de una paraplegia. En este sentido, es por el que se evalúa dentro de los trastornos asociados y será necesario analizar la situación y programar la consecución del control de esfínteres para que el alumno sea autónomo en estas tareas o bien introducir variables que le posibiliten comunicar a él cuando quiere hacer sus necesidades o bien programar actividades tendentes a evitar las infecciones de orina posibilitándole el entrenamiento en el cambio de pañales de forma autónoma, el autosondaje en algunos casos extremos, la reducción de olores, etc. También dentro de este bloque podemos hablar de deficiencias asociadas. En algunos cuadros motores es frecuente como hemos comentado en la parte perceptivo visual que aparezcan problemas visuales. También puede ser posible que tengamos problemas auditivos y cognitivos. Cuanto cuanta más información se tenga al respecto mejor podrá estructurarse el programa de intervención educativa. Por lo tanto va a ser importante detectar, reconocer y identificar los trastornos asociados que tengamos presentes. Bueno, con esta parte con esta información damos por terminado la evaluación de los trastornos asociados y centraríamos la atención en los indicadores para evaluar el ámbito socio-afectivo. En este ámbito incluimos aspectos referentes a cómo es la interacción del niño con el adulto con sus iguales, a sus características afectivas, a sus preferencias o intereses y motivaciones y a cuál es su estilo de aprendizaje. Afectivamente, los niños con parálisis cerebral manifiestan una cierta inestabilidad emocional. Sería propio de la parálisis cerebral pero también podremos englobarlo dentro de todo el grupo de diversidad funcional motor. Esta inestabilidad emocional viene determinada por el daño neurológico o por factores ambientales. Explorar qué es lo que incentiva al niño ayudará al tutor a conocer sus motivaciones para ajustar de esta manera la intervención. Tendremos que centrar nuestra evaluación en indicadores representativos de este ámbito como pueden ser en primer lugar que va al centro educativo con alegría, contento, satisfecho de su trabajo y de sus relaciones. Tendremos que observar la relación con otros alumnos que interactúa, juega solo, juega en pequeño grupo, comparte algún tipo de material, qué relación tiene con los adultos, es una relación de dependencia o de aceptación y colaboración con ellos, cuáles son las actividades, materiales o lugares preferidos, cómo es su estado de ánimo en general, es una persona alegre, triste, cambia con facilidad, es una persona con un elevado componente de ansiedad, a veces tiene tendencias agresivas o manifiesta reacciones que son llamativas, estos son aspectos que vamos a ir observando, es un alumno que muestra mucha curiosidad, un alumno comunicativo en cuanto a su intención y deseos o es más bien muy introvertido, manifiesta iniciativa para comenzar actividades, una persona dependiente de los demás, expresa sus deseos con iniciativa o no, qué estrategias utiliza para resolver las tareas, actúa por ensayo o error, analiza las tareas y planifica un plan de trabajo, su ritmo de ejecución en las actividades, generalmente es lento, pero tener indicadores de cuál es el ritmo habitual de trabajo, en qué actividades tiene más éxito, en qué actividades fracasa de manera más habitual, pide ayuda cuando lo necesita o es una persona que pide ayuda siempre o solamente en los momentos puntuales y cuando realmente necesita la ayuda, no pide ayuda pero acepta cuando se le ofrece o es un chaval que por lo general quiere trabajar de manera independiente y quiere y rechaza la ayuda casi siempre cómo reacciona a los diferentes refuerzos, qué tipos de refuerzos son más adecuados para él nos fijaremos en que un alumno que necesita ser reforzado para terminar la tarea si es así veremos qué tipo de refuerzos y en qué momento son más adecuados es un alumno que se muestra satisfecho de las tareas que realiza o más bien todo lo contrario seguimos seguiremos observando aspectos como tipo de frases que utiliza cuando está realizando una tarea por ejemplo si frecuentemente comunica yo no puedo ante la realización de tareas de cierta complejidad o hace comentarios negativos sobre sus producciones o hace comentarios positivos y se autorrefuerza todo esto nos va a dar un amplio abanico de información sobre los aspectos sociales y afectivos que van a configurar su situación y la manera de abordar las tareas bueno una vez visto los indicadores para valorar el ámbito socio-afectivo vamos a pasar a los indicadores para valorar el ámbito escolar es preciso que el tutor reflexione y evalúe variables tanto del contexto próximo del aula como más generales del centro en relación al alumno con necesidades educativas especiales de ámbito motor estas variables repercuten considerablemente en la utilización y desarrollo de sus capacidades de movilidad interacción y aprendizaje en general posibles variables a tener en cuenta podría ser el aula tiene suficiente amplitud le permite el desplazamiento al alumno con su silla de ruedas con el andador o con las muletas la organización de los rincones o de las situaciones de trabajo facilita el acceso al alumno con diversidad funcional motórica es adecuado el material existente actualmente en el aula la colocación del material es accesible a nuestro alumno en función de su autonomía está colocada a la altura adecuada ¿hay alguna forma especial de presentar la tarea para que este alumno la comprenda mejor? ¿se realiza una distribución razonada equilibrada de las actividades de tipo de apoyo? ¿son adecuada la distribución o la carga de actividades está desproporcionada de actividades de lápiz papel sobre actividades de tipo auditivo visual? ¿en qué situaciones de clase nuestro alumno rinde más? ¿en gran grupo pequeño grupo o individualmente? ¿con qué tipo de tareas se fatiga más? ¿en qué momentos del día rinde mejor? ¿está colocado en el sitio que favorezca su participación e integración en el grupo? ¿su situación en el aula le permite ver y oír todo lo que se realiza en clase? ¿qué expectativas tiene el equipo de profesores sobre los logros a alcanzar por el alumno? ¿qué actitud tiene el grupo hacia el alumno? ¿les gusta sentarse a su lado o todo lo contrario? ¿cuagan espontáneamente con él las actividades de descanso? ¿le prestan ayuda para alcanzar y conseguir su material? ¿le ayudan voluntariamente en los traslados? ¿le respetan su turno de palabra aunque tenga que esperar? aunque tengan que esperar seguiremos preguntando en aspectos como son adecuados los espacios comunes del centro nos referimos a aseos a zona de comedor pasillos patios zonas comunes y a nivel más global del centro nos podemos preguntar si está reflejado en el proyecto curricular del centro la atención a los alumnos con diversidad funcional motórica ¿se han dispuesto a reuniones para la coordinación del trabajo de los diferentes profesionales de una manera institucional en el centro? en fin todo esto sería nos daría una información muy válida de el ámbito escolar y con esto pasamos ya a hablar de otros indicadores con lo cual con los que ya terminamos la primera este grupo de ámbitos específicos para la evaluación que serían los indicadores para valorar el ámbito familiar se entiende por ámbito familiar tanto las relaciones que se establecen en el propio hogar con el niño con diversidad funcional motórica como la relación de la familia con el centro educativo los padres de un niño con deficiencia o diversidad funcional motórica es frecuente que pasen por diferentes etapas respecto a la aceptación sentimientos y perspectivas de su hijo supone un proceso llegar a aceptar al hijo tal cual es con sus limitaciones reales y sus posibilidades futuras cuyo desarrollo depende mucho de las relaciones que padres e hijos establezcan la escuela puede ayudar a los padres en este proceso de adaptación y orientarle sobre la mejor manera de ayudar a su hijo para poder realizar esta labor es preciso valorar estas relaciones familiares y las que se mantienen con el centro educativo por medio de los siguientes indicadores como empezaremos por aspectos más básicos que ya hemos evaluado para el entorno escolar pero vamos a revisarlos para el entorno familiar cómo está sentado en casa cómo se desplaza qué tipo de comunicación utiliza en casa algún sistema complementario o aumentativo o alternativo su alimentación como suele ser habitual su actividad y juegos preferidos con quién juega qué actividad lúdica fuera de su casa o de su entorno familiar participa en alguna tipo de actividad deportiva o lúdica qué actitud tienen los padres ante la discapacidad y podemos también observar el nivel de colaboración con la familia y el centro escolar esta primera evaluación sirve de base para ir concretando y afianzando necesidades y realizar los ajustes o las adaptaciones que constantemente serán valoradas esto constituye un proceso continuo de toma de decisiones seguido a una evaluación continua y una vez visto este apartado vendríamos a tratar el siguiente de la evaluación de los especialistas que se va a terminar mañana la evaluación de la evaluación de la evaluación cuando está